Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No recuerdo si en esta aplicación o en esta página, porque tengo algunas otras, había hecho transmisiones, pero en esta literalmente enfoco todo y mucho para la marca de Kerastas. Tengo otra donde aporto para L'Oreal, que sería Rafael Corral Rizos, que va de maravilla en seguidores. Y bueno, ¿cuántas veces te ha pasado que de momento tú sientes que tu cabello a lo mejor está como desvitalizado, triste, sin vida? O a lo mejor tuvieses alguna exposición solar y generamos como oxidación, algún tipo de disconfort o desconformación, como esa parte incómoda en el cuero cabelludo, o a lo mejor tu cabello está opaco, como que le falta esa vida que de cierta manera va perdiendo. ¿Sabías que posiblemente, ya sea en una exposición o una oxidación prematura, podemos envejecer nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo? O incluso posiblemente desconocías que promedio alrededor de los 40 años, nuestro comportamiento, obviamente no solamente en el cuero cabelludo, o sea, la piel y en el cabello, tenemos como pérdida de densidad, calidad de cabello y nuestra piel también va cambiando nuestra alimentación y literal todo. Entonces, el día de hoy les voy a compartir acerca de cuando nosotros llegamos promedio alrededor de los 40, tenemos un comportamiento más desvitalizado, quizás un crecimiento más lento, el cabello va perdiendo brillo, tenemos opacidad y el cuero cabelludo pierde la elasticidad, o lo puede ver como rojizo u opaco, o entre algunos otros. El día de hoy les voy a hablar acerca de una súper fabulosa línea de Keras Taz, que se llama Kronologis. Kronologis es una línea de súper lujo, Keras Taz por automático, sabemos que es una línea de lujo, considero que a nivel mundial no tiene competencia por lo menos en temas de personalizar, diagnósticos y obviamente tiene patentes fabulosas. Keras Taz es de lujo, pero Keras Taz, siendo una línea de lujo, tiene lujo dentro de lujo. Entonces, les voy a hablar acerca de Kronologis. Kronologis es una de sus mejores versiones por muchísimos factores. Obviamente tiene desde la parte dermatológica, como sería específico, o temas de adelgazamiento, pérdida, o niveles de resistencia, niveles de nutrición, bueno, abarca todo. O sea, incluso pérdida para cabello, programa para estimular nuevos cabellos en hombres y en mujeres, o para dar densidad, no, o sea, simplemente yo opinaría que no hay competencia, incluso tiene un porqué de cómo y cada cosa va a pasar. Y bueno, Kronologis, uno de los componentes, o algunos de los componentes primordiales, bases, que tiene, va a ser ácido hialurónico, y por automático sabemos que el ácido hialurónico es un tema hidratante y rellenante, entonces lo contiene. Tiene una fragancia que, ¿para qué les cuento? O sea, no así de guau. Su fragancia, literalmente, a cualquier persona le puede encantar, está fabulosa. Y bueno, ácido hialurónico, una fragancia increíble. O sea, contiene avicine. El avicine antes únicamente se patentaba o se utilizaba en productos para la piel para devolver la suavidad y la elasticidad. Hoy en día el avicine también lo encontramos en Keras Tars con ese mismo beneficio donde vamos a suavizar el cabello y obviamente la piel regenerando, renovando, porque también Kronologis tiene un eslogan que dice Beyond the Age, o sea, más allá de la edad. Entonces, literalmente nos va a rejuvenecer esa parte. Entonces, contiene avicine, ácido hialurónico, la fragancia que, ¿para qué les cuento? Vitamina E, que es un increíble antioxidante, y caviar mimético. Muchas personas desconocen acerca del tema del caviar, pero cuando nosotros comemos caviar sabemos que es caro o es costoso. Eso se debe a que el caviar se encuentra miles de millones de metros en las profundidades del mar, en las partes más oscuras. Entonces, las personas que se dedican a extraerlo para que nosotros tengamos el beneficio en los productos o en lo que ingerimos, es, digamos, de cierta manera un poco complicado el sacarlo a la superficie. Por eso es que también es costoso, pero tiene muchísimos beneficios el caviar y obviamente el caviar mimético, que es lo que contiene este. La rutina funciona así, tenemos que hacer tres pasos básicos, que serían lavar, tratar y texturizar. Lavar, imagínate que tengo una ropa, la lavo, aplico un suavizante y después lo seco y posteriormente aplico un perfume y ya estoy listo. Exactamente es lo mismo que yo tengo que hacer en el cabello. Si yo humito un paso en mi prenda, que nada más lave y ni siquiera le apliques a Vitell y no le ponga perfume y la deje secar solo, ¿cómo se vería? Si yo lo lavo, lo condiciono, pero no lo plancho, no lo acomodo, no luce y comúnmente nos perfumamos muchos o algunos o la mayoría. Funciona de esta manera. Primero vamos a utilizar este pre-cleancio, obviamente ligeramente humedecemos el cabello. Cabe mencionar, antes de que me vaya, en el salón de belleza el protocolo se hace o el ritual se hace de una manera, digamos, una experiencia única que les invito a que soliciten su diagnóstico y obviamente su protocolo en los salones que gastas. Pero bueno, en casa vamos a utilizar nuestro pre-cleancio, utilizamos la pequeña cantidad necesaria, frotamos el cuero cabelludo en alrededor de 5 minutos, única y específicamente hace espuma, tiene como una parte exfoliante como parecida de este color y tiene brillitos, digo porque lo tengo sellado, o sea, no lo he abierto. Tengo uno que utilizo en nuestro pack, o sea, en la cabezas, pero en lo que voy y vengo y todo como que va a perder un poco. Entonces este y vamos a frotar con la yema de los dedos o bien vamos a hacer zigzags. Después, posteriormente retiramos y ahora sí, ese es un pre-antes del shampoo, vamos a lavar preferentemente dos veces, alrededor de 3 minutos. Obviamente la fragancia y el resultado está fabuloso. Ese sería nuestro momento de lavar. En el momento tratar, vamos a aplicar la mascarilla con los componentes ya mencionados. Yo tengo esta que utilizo para los clientes, el cal cada vez que la abro, pero bueno, si la oyeran, está riquisísima. Y el aroma realmente te enamora. Y bueno, le aporta mucho brillo, docilidad, docilidad en el cabello. La frase docilidad se refiere a que lo hace dócil, movible, con movimiento, no queda opaco, obviamente queda brilloso y subliminado. Después voy a utilizar mi protector que se llama Thermo Regenerate, que es como un regenerador y tiene protector de calor. Inmediatamente puedo utilizar mi secadora, mi plancha, por mencionar algunos otros, para empezar a sellar mi cutícula del cabello y generar mi estilizado, si así lo deseo. También viene este, que tiene los caviares, por así decirlo, tiene el caviar mimético dentro. Cada vez que yo presiono, va a ir saliendo y va a ir oprimiendo algunos caviares. Y obviamente eso lo aplicamos en el cabello. Una sola aplicada, porque en realidad no ocupas mucha cantidad, un push o un apretón será suficiente. Te puede devolver hasta un 32% por una aplicada, hasta un 32% de elasticidad en el cabello, estimulando y regenerando la calidad cosmética del cabello. Queda fabuloso. Y para finalizar, este es un aceite o un yule, o sea, como perfume, que también huele fabuloso. Y lo podemos aplicar para finalizar, ya sea en nuestro día a día, o después de mi planchado, mis ondas, o me puse carretes, o sea, digamos, sería mi producto final o mi fragancia final. Yo les comentaba que era como la ropa, la agua, la aplico suavizante, la seco y la perfumo. Exactamente pasa lo mismo en un ritual. Yo a muchísimas personas les he aplicado este ritual cuando vienen al salón, ya que es uno de los más ricos y más sublimes que tenemos. Pero también lo puedes solicitar o simplemente comprarnos puedes visitar y te podemos dar un diagnóstico personalizado. Pues simplemente apliques para esta o a lo mejor tengas algunas otras necesidades que podamos mejorar en ti, ya que quedas atrás damos un servicio personalizado desde tu cuero cabelludo y el cabello. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la información. Déjame tu comentario y obviamente estoy para servirles. ¡Hasta luego!